El tramo Hoy 7 de junio la iglesia recuerda a la Beata Ana de San Bartolomé, mística española de nombre Ana García Manzanas. Ana nació el 10 de octubre de 1549 en Almendral, a vila de familia pobre en bienes materiales, pero muy buenos cristianos. Ingresó en el Carmelo de San José de Ávila en 1570. Fue la primera lega de la Reforma de Santa Teresa. Desde un principio fue muy querida de la santa doctora, en cuyas manos hizo sus votos. Por obra de Dios, méritos de Santa Teresa y obediencia de esta Beata, ascendió de hermana conversa y analfabeta a la secretaria particular de la doctora mística. Así llegó a ser discípula predilecta y heredera del espíritu de Teresa, como rezan los procesos de la causa de la Beata Ana. En funciones de secretaría acompañó a Santa Teresa en sus correrías fundacionales, y la santa, reconociendo la valía de su prestación personal y su extraordinaria santidad, llegó a decirle, Ana, Ana, tú tienes las obras, yo tengo la fama. Aprendió también a escribir de modo milagroso. Se caracterizó siempre por su extraordinaria caridad, tanto para con Dios como para con el prójimo. En su autobiografía se lee que deseaba con ansias morir de amor y suspiraba por esta dicha. Suya es la frase, Muerta a Santa Teresa pasó a Francia, donde fundó varios conventos dando maravillosos ejemplos de todas las virtudes. En su autobiografía escrita por obediencia, nos dejó constancia de las muchas gracias místicas que gozó durante su vida, como fruto de su gran amor a la humanidad de Jesús y al misterio de la Santísima Trinidad. Su caridad y su don de contemplación fueron realmente extraordinarios. Escribió su vida, instrucción de novicias, cánticos espirituales, ejercicios para cada día del año, de la pasión de Cristo, del nacimiento de Cristo y muchas otras cartas. Murió en 1622 y beatificada en 1917 por el Papa Benedicto XV. ¡Gracias! ¡Gracias!